Hello, I'm Mariana and I'm ready to rule the world and I will. I study at School of Tomorrow Gynastia El Saber and I'm ready for the future because English opens doors to me. Somos pioneros como centro de preparación para los exámenes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, la cual otorga a nuestros alumnos una certificación del dominio de la lengua inglesa. Contamos con una completa infraestructura y complejo polideportivo para la práctica de deportes. Fútbol, handball, poli, básquetbol, natación, oratoria y expresión corporal. I have fun learning and I love it. Nuestros alumnos están listos para aprobar el Cambridge English Qualifications, haciendo de ellos ciudadanos globales. We also learn with the Singapore Math Method. Somos únicos en la región en combinar dos programas para un mejor aprendizaje del inglés. El sistema americano School of Tomorrow para alfabetizar a los niños y el programa EFL para potenciar las habilidades lingüísticas. Leer, escuchar y comprender, hablar y redactar. Come to our school yet to know us. School of Tomorrow, Gymnasio del Saber. To achieve excellence, you must first have discipline. School of Tomorrow. iteit約iğen all學校 seatbelos. One School of Tomorrow. CC por Antarctica Films Argentina